que pesó hace algunos días sobre el señor Juan Rivera, el padre de todos, ¿verdad? Sí, de toda la dinamia. Pero ahora, bueno, pues es su hijo. Ah, no, ¿el señor cómo se llama? Pedro. Pedro, disculpen, Pedro Rivera. Y entonces ha quedado absuelto, fue declarado ya inocente. Y al respecto, bueno, pues hace una declaración, una opinión, el más, ya sabes, el más bragado de sus hijos. Bueno, no, todos tienen su carácter, ¿verdad? Pero este ya sabes que este sí es de los que sueltan el manotazo. Vamos a ver qué dice Juan Rivera. Juan Rivera habló para Sara del Sol de la resolución del jurado de la Corte Superior de Los Ángeles, California, al dejar libre de cualquier señalamiento a su padre, Pedro Rivera. El más importante que es acoso sexual, gracias a Dios, fue el primero que dictaron a mi papá inocente. Había siete cargos, le digo, y uno era uno mínimo de no anotar bien las 40 horas de trabajo, que es una multa muy mínima. O sea, pero lo importante para mi papá era lo del acoso sexual, porque eso habla de su integridad como hombre de negocios, como hombre en sí, como persona, y gracias a Dios de eso salió absuelto. Fabiola Ábalos, la mujer que acusó a don Pedro Rivera de supuesto acoso, tenía 21 años de amistad con la familia de la diva de la banda y es compadre de Juan Rivera. Creo que en la corte dijeron que estaban pidiendo 500 mil dólares. Empezó con mucho, mucho, mucho más. Cuando empezó el caso, ellos pidieron mínimo el doble de eso. Creo que bajaron unos cuantos cientos de miles de dólares. Y luego una de las cosas que le escribieron a mi papá, creo, fue que ellos no querían que esto fuera público, que no querían dañar el nombre de Pedro Rivera, que mejor nomás les escribieran un cheque y se acababa todo. Ante esta situación, todos los hijos de Pedro Rivera estuvieron para apoyarlo incluso el toro del corrido, que aún no se reconcilia con Juan Rivera. Lo vi allí. No hablé con él. No me interesó hablar con él. Creo que no era el lugar adecuado ni apropiado. Rosy acompañó a mi papá todos los días. Yo estuve lunes, martes, jueves y viernes, porque el miércoles tenía que estar en Culiacán. Y la primera vez que vi al Lupe fue el jueves. Creo que mi papá tenía tiempo sin ver a Lupe. Y como Rosy y yo vemos a mi papá seguido, pues nos apartamos para que ellos pudieran tener su tiempo personal, libres y que disfrutaran de su relación de padre e hijo. Y de ahí para adelante nada. Afortunadamente, Juan Rivera pudo celebrar a su padre de una forma muy especial, pues quiere convertir a su empresa en todo un museo. Un 70% finalizado se lo entregamos para el Día del Padre. Entonces, ya casi está acabado. Este jueves tendremos una conferencia de prensa en la cual la gente va a poder ver todo el trabajo que ha hecho mi papá. Mi papá seguido es conocido como el padre de Lupio Rivera o el padre de Jenny Rivera. Pero es mucho más que eso. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Fíjense que yo estoy en verdad molesto porque qué manera de darle en la torre a la reputación, a la fama, al buen hombre de alguien cuando es inocente. Los depredadores, los abusadores, los acosadores, los violadores, sí que se vayan a la cárcel. Pero si este señor no hizo nada, qué friega, ¿no? Todo por obtener una lana. Así es. Porque aunque ya dijeron que salga absuelto, el golpe está dado. Y tú te metes a internet acusado de violación. Completamente. Si no le dicen de la calumnia algo queda. Y como una frase que le escuché decir un día a Pedro Sola, dicen que de la difamación algo queda. Y sí, porque el señor ya quedó, pues ahora sí que... Y si ahorita alguien se mete al buscador en el internet, va a salir el escándalo. Claro. Va a salir el escándalo. Está muy mal también acusar a alguien, nada más por obtener un beneficio económico, porque le van a dar 3 mil, 4 mil dólares de compensación por uno de los delitos que sí de la parte económica del destino justificado. Se debe de castigar severamente a quien acusa. A quien acusa. Porque ya pasó con el hijo de Marta Figueroa, que hubo una acusación. Recordemos el caso de Calimba. Ahora veamos el caso de este señor. Y la verdad, pues, es un momento en que les perturba. Claro. Este caso llegó hasta los tribunales. Y les digo, ya quedó la mancha para el señor. El hijo de Ernie D'Alessio también. Así es. Así es que se castigue. Ojalá estas mujeres, porque además es muy lamentable que sean las mujeres las que... Dañan a las verdaderas víctimas. Ese es el problema, que no piensan en que demostrar a veces un acoso sexual o un abuso es muy difícil porque no lo hablan al momento. Y luego, cuando lo hablan, tampoco, en el caso de Daniela Berriel. Entonces, si se pusieran tantito a pensar en el daño que pueden causar, porque a veces es tu palabra contra la mía. Entonces, qué lamentable que mujeres decidan utilizar este movimiento y el que hoy por hoy le creemos a las víctimas para su beneficio cuando es una mentira. Y de lo rescatable, no sé si está bien correcta la palabra, pero pues que ya ves que estaban muy peleados Lupillo y Juan y en alguna ocasión coincidieron ahí en las citaciones que se le hizo a don Pedro y se saludaron bien. Entonces, mira, algo rescatable, ¿no? Ojalá que no. A mí me importa la relación entre ellos, que se sigan peleando, que nos den material de trabajo. Oye, fíjate que me enteré que a un director de una estación de radio lo corrieron por acoso sexual. ¡Ay, qué horror! De hoy, 89.7. Conocido, ¿no? Claro. Arturo Forzán. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? ¿Pero sí se lo comprobaron? Pues lo corrieron. No, pues... Pero también recuerda que hay productores que han quitado por... Que la víctima ni siquiera los mencionó y lo corrieron. Gustavo Losa, recordemos. Gustavo Losa. Bueno, pues ya. Bueno. Bueno.